Que por medio de una seña se puede comunicar Yo tenía more conmigo y me lo hicieron acabar Yo tenía more conmigo y me lo hicieron acabar Por una vecina mala que yo le caía a mano Por una vecina mala que yo le caía a mano Ahora sí Amores conmigo, que bueno es tener Amores conmigo, que bueno es tener Porque así se siente, mucho más placer Porque así se siente, mucho más placer Amores conmigo, que bonitos son Amores conmigo, que bonitos son Cuando uno se encuentra en un callejón Cuando uno se encuentra en un callejón Amores conmigo, que bueno es tener Amores conmigo, que bueno es tener Amores conmigo, que bueno es tener Porque así se siente, mucho más placer Porque así se siente, mucho más placer Amores conmigo, que bonitos son Amores conmigo, que bonitos son Cuando uno se encuentra en un callejón Cuando uno se encuentra en un callejón Amores conmigo, que bueno es tener 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 Porque así se siente, mucho más placer Porque así se siente, mucho más placer Amores conmigo, que bonitos son Amores conmigo, que bonitos son Cuando uno se encuentra en un callejón Cuando uno se encuentra en un callejón Amores conmigo, que bueno es tener Amores conmigo, que bueno es tener Pablo Martínez Amores conmigo, que bueno es tener